Aquí está otro de las puertas cuatas Siempre firme está su servidor Aquí seguimos firmes mi amigo No crean que me doblan fuerte soy Me lo he rifado desde muy chico Ese gusto no les daré yo Me arrebataron lo más sagrado Dicen que hay que dar pa' recibir Y ustedes dieron el primer golpe No sé si hay tiempo pa' vivir Y mirar lo mismo que me hicieron Dios es justo y sé que será así Este otro de las puertas cuatas Es mi hermano de sangre el más chico Es un vieja que luego se exalta Cuento con él y él cuenta conmigo Por apodo es el soldado blanco Es decir que le gusta el peligro Yo soy de un carácter tranquilo Eso sí soy muy trabajador Eso sí soy muy trabajador No me retiene cualquier cosita Y los caballos son mi pasión Por hacer el rancho me navego Dándole muy duro Dándole muy duro a la labor Enseñanzas me ha dado la vida Las primeras mi padre las dio Con carácter estricto y muy recto Mi madre el cariño me brindó Y a lo demás lo aprendí yo solo En la calle a la buena de Dios La violencia nunca la he ejercido Porque si no hay necesidad Lo del hecho es del hecho Y lo mío para mí es la tranquilidad Me despido y le dejo presente Que de mí muy pronto lo sabrá